Wolf no quiere... Y lo que le paso con Ike Y con Ike Quería ver tu puto Te dejemos Twitter de lado Vamos a ver que tal Venga ahora bien Vamos, empieza con un disparo Si Esto clásico casi que con los Star Fox o Coco Fox Es que el disparo de Fox no es tan consistente como el de Wolf y el de Falco No hombre Lo esta haciendo bastante bien Esta jugando con mas paciencia Si Con mas paciencia Aunque hay que tener en cuenta que la primera vez que se enfrentaron Bryan tenia toda la ventaja en la primera vida Y paso exactamente lo mismo, no? Exacto Y este exacto es tuyo Lo morí Estaba esperando el... Si, el SAV No se aliza Ahhhh Si, mas con la extra Y de que jugamos Si, mas con la extra O no Como se aliza No 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 se aliza ¿Quién se retoma? ¿Quién se retoma? ¿Quién se retoma? ¿Quién se retoma? Hay muchas testaciones ¿Otra vez? ¿Le dio la ventaja? ¿Sí? Pero se puede recuperar más rápido con Falle que con Wolf Siento que le tiene más confianza en su falco De hecho, sí ¿Pero por qué tira a Wolf? ¿Desconfió? Bueno, ¿subestima a Zagra? No, está echando a Wolf Sí, ahorita... Y no lo juega mal ¿A poco lo va a matar? No, no creo Tal vez ahí sí Eso sí lo puede matar ¿Qué demonios le pasa a este muchacho? ¿No tiene miedo ese güey? Ha sido también el ridley que tiene Zagra, es muy abusivo Bastante Es muy agresivísimo Demasiado No creo que le daba ¿Adiós? No, fue Fer Fue Neyren en vez de... ¿Otra vez? ¿Para qué? Es un buen Fer como antes y lo va a matar Pamea Ritos Pamea Ritos Pamea Ritos Oh, Per No, creo que si era Fer, ¿no? El Fer que lo mataba Sí, el Rey Sí El Fer tiene muchísimo daño al Fer Y es muy bueno Uh ¿Otra vez? Ah, si le macheas No, pero se supone que si le macheas Dice Neyren que no, pero se supone que si le macheas Déjale No lo puede quitar No lo puede quitar Vámonos ¿Qué? Qué buena reacción de Zag, eh Ah, cómo se colgó Para ser un personaje muy lento y de los pesados, sí Uh Vámonos todos Zag lo mueve muy rápido Lo mueve muy rápido El ridley es rápido A pesar de su tamaño y su peso, Ridley es muy rápido Pero es muy abusable No es tan... No es tan lento, ¿no? Sí, como gan 1-2 Como pausa Y de... Vamos, si puede hacer el compact 107-21 Qué buen Reverse Neyre Adiós Lo mató Oh no, ¿sobrevive? Buen Reflect Oh, le valió No, lo aventó muy abajo Ya, no llega Le valió, viste Pero está fin de chat ¿Qué pedo con Saka? El dice No, mis hitbox son más fuertes que los tuyos ¿Será que Brian se va a redimir? La otra es perdió... ¿Volverá a Kike? 3-0 ¿Cómo hay? Saka está jugando muy bien Sí Y tú tienes un gran peinado Despeinado Ja Sí, pero se despeina de nada Muy bien Que sabe canela Un sobel Pero... Ahí sigue Falco Agarró Ridley otra vez Vamos otra vez al mismo match Aunque le fue mucho mejor con Falco que con Wolfie De hecho Va a seguir con Falco hasta el final creo Yo creo que sí confía más en su Falco Y con el Ferry que tiene Falco no es mala idea Uy, ahí se prolongó muchísimo Saka, extendió muchísimo él Oh, es que ya lo tiene más o menos leído que le va a hacer eso Un Spike no hubiera sido mala opción Ya puede haber No... Uy No, no Pues sigue pero... Ah, lo ve en el que vas a matar Lo mantiene a raya muy bien con su movimiento, fíjate como este saco a golpes, pareciera que a lo tonto, le quita muchas opciones, inclusive lo saco porque ya le iba a romper el escudo al siguiente golpe. ¿No hubiera sido mejor un forward smash? ¿O un forward smash? ¿Qué? ¿Qué pasó? Bueno. Va a ser sidekick. Yo creo que va a ser, no, un baque. ¿Qué es ese movimiento? ¿Es en Nair? Está bien cabrón el Nair. Tiene un hitbox rarito con la parte morada por abajo, ¿no? Pega en todo, es como un círculo. ¿Ves? ¿Ves? Igualmente Brian tiene la ventaja. Al menos Brian ya no lo está dejando tan cómodo como al principio. No. 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 I, no. No. ¿Qué está haciendo? Adiós. ¿No? Está muy gordito. Está muy gordito. Uy, buena decisión. Qué bueno, eh. ¿Cómo adivinar el brinco de Bryan? Oh, buen reflector. ¿Smacker? No le dio bien. Vámonos. Uy, qué bueno. Ya se lo lleva. Ya está jugando con más calma, con más seguridad. Sabe que puede ganar. Lo mata. Uy, qué bueno. ¿Se murió? No. Qué manos de... ¿Qué es esto, Bryan? Bryan se está reponiendo, eh. Dice, no, nada. Confía en falquito y está ayudando. Vámonos, más daño. Uy, no puede cubrirse otra vez. Le agarró por el escudo. Trata de llegar por arriba ya que no puede ir por abajo. Por el backhair. Por el backhair. ¡Oh! 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 ¿Le valió otra vez? Es muy aventado. Está bien, confía mucho en su personaje. Sí. Lo bueno es que Falco tiene combos muy chidos. Sí. Sobre todo el ferionero que tiene Falco es bastante bueno. El up tilt conecta tantas cosas a backhair, a neige, a opet. No. Ojalá mi ater conectar a cosas. Uy. Pues va ganando Bryan después de todo. Uy. ¿Te imaginas que se lo lleve y lo haga rebotar una esquina? ¡Oh! ¡Qué buen barco! ¡Nice! ¡Uno a uno! ¡La redención de Bryan! Comentaron casi 4 minutos. Va a seguir con Falco, definitivamente. Yo creo que debe de seguir con Falco si quiere ganar. Yo creo que va a cambiar a Shulk esta tarde. Está mejor Shulk. Y la situación va a cambiar muchísimo ahí. Está mejor Shulk. ¿Quién sabe? ¿Contra Falcos? ¿Y con Shulk? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Speed contra Falco si tú te ganas Shulk. ¿Hay team? No, yo creo que es Shulk. ¿Sí? Ahí está Shulk. Vamos a ver. Yo creo que la situación va a cambiar mucho. Pensé que era sal. No, no, no. Es como lo de Shulk. No, no, no. ¿Qué subiste? A ver. ¿Quién sabe? Es 3. Es 3. Me encanta como se avienta Falco. Sí, así cabezazos con el pico. ¿Quién sabe? Tenga al final. Vale verga. Es que la presión que mant... La presión y la agresividad que tiene este Shulk es suficiente. Me cago a ese Shulk. Es que tiene un buen control. Uy, 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 uy. Se cambió. Vámonos, Smash. Y puso Smash y eso está mal. No. También pasa ahí si el combo tiene el efecto contrario al Shulk. En lugar de zafarse porque está muy pesado, se zafa porque está muy ligero. Uy, casi. Uy, casi. Up it. Uhhh. ¿Packet? No, no. Uhhh, no. Vámonos. La caray. Está yendo un poquito mejor a Bryony contra Shulk. De hecho. Creo que el hecho de que le vaya mal contra Ridley es que no lo conoce. Pero aún así ya está... Uy, uy, uy. Bueno. No pudo hacer el parry. Intentaba hacer el parry si no pudo. Uhhh. ¡Oh! ¡Qué feo eso! Uy! ¡Qué feo eso! ¡Qué feo! 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 Bueno. ¿Cómo lo detiene? ¿Cómo lo mantiene a raya con el... con el lazercito? Sí, pareciera que no, pero... Se volteó... Un Shulk... Qué inteligente. Si Bryony haciendo más daño... Lo lee bien. Perfecto. ¡Oper! ¡Ay! Había reseteado a la plataforma. Pero... Salga saltó bien. ¿Estamos teniendo? ¿Smash? ¡Ah, caray! Si le funcionó estar brincando, spameando Fer. ¿Qué es esto? ¡Ay! 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 Uy se murió ¿Cambió el... ¿Cambió el Smash? No estaba en... Ah si estaba... Ah... Backer, Fer, otra vez spam de Fer ¿No? Spam de Backer Bueno y este además es igualada la... La situación Choco me está spameando Pero está fascinando Uy... Se está paseando muy bien y Bryan no está haciendo nada Pero... No está sacando tanto daño ¡Uy! La plataforma casi le ayuda a que eso pase Oye Andy está trabajando mucho el respeto No lo ha tocado Y otra vez no No le va a volver a funcionar No hace daño No le alcanza a tocar para nada Uy casi pero ahí está el primer golpe ¿Qué? ¿Forward Team mató? Sí ¿Tenía Smash? No, no tenía nada No, no, no mató porque sí Sí 81 Vamos por el Speed Uy, qué buena conversación ¿Le vas a crear? No Uy Puedo hacer base attack, ¿verdad? Porque quiero intentar hacer un read de Smash No sé, un Smash o un Forward Smash Vámonos Vámonos No, no lo lleva No, no lo lleva ¡Uy! Revisó de una manera muy agresiva Casi le clava en esa espada en la cara al pobre palco Va... Throw Uy... Hubiera cambiado a Shield No entiendo para qué Speed Si le dio la pata en el stomach No hubiera cambiado a Shield No entiendo para qué Speed Creo que se confundió Maliputio creo Maliputio creo Soy bien berguero Esa van a por parte de Bryan ¿Puedes sacar a Zack? ¿Puedes sacar a Zack? ¿Puedes sacar a Zack? ¿Puedes sacar a Zack? Y en la parte más importante Sí Y aquí vamos a Lucer Finals ¿no? Regresar, ¿Distos? De estas siguen Lucer Finals ¿Qué sería? Big Boss Big Boss contra Zack Para que gane de ellos dos Oigan, es verdad ¿Dónde es un dojo? ¿Dónde está en la teta? Sí, pero es... Somos los mismos Ah... Lo comprensible Vamos a ver Vamos a ver Ah... Comprensible Vamos a poner un menu por estar en el tema Mándale Un café de roña Ah... Ahí Ova el fin de semana ¿El domingo? ¡Puta madre! Pero esa semana ¿Sacó Traverse Ridley? ¿Va a ver en Skate Sunday? No Uh, buen uso ¿Lo matar? ¡Qué buena! ¡Guau! No, Bryan, ya se aprendió completamente este Ridley Y Bryan ya Si, lo está usando mucho con los uppers Miré otra vez Ahí otra vez, con los uppers Seguimos que si gana esta, va a sacar a Zack, porque esto es Luxor Sammies Si lo cacho Juega muy chido, eh ¿Le vale verga tú? No, juega muy bien, eh Es muy agresivo, me gusta mucho su estilo de juego 68 de daño, 23 Esta bastante, esta bastante No se deja, eh Puro Nair, la ha hecho 39 59 Uy, esta pasando la verdad otra vez Oh, rediando, evitando mas daño Backer, uppers, no Nair Estan jugando muy agresivos los dos Ojo, ya se emparejo Allí estaba el Backer, pero que buen guero para atacar El daño que tiene Ritly, lo dejan emparejarlo muy rápido ¿Viste ese hitbox? Ah, lo maté ¿Por qué? Bueno, el de Wario mata, porque no es de Ritly Ah, si Tiene toda la razón Es que los dash attackants tu juego están muy mejor Es que los dash attackants tu juego están muy mejor Mata Ah, el de Wario mata Mata para arriba, no para los lados Pero mata Yo no mato con nada Es el karma Por matar condón Si, te esta revesando el karma Si, te esta revesando el karma Oh, no mata Yo creo que era Masha Era Masha Era Masha El Down Teeth El Down Teeth, de hecho el Down Teeth mata Masha 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 O el Down Teeth que era Masha Uhhh ¿Quién su parry? Ah si, aquí no Ah, si, aquí no Exacto, ahí le quedan dos, Vio, tiene cientos centenres ¿Por qué no lo mató? No sé ¿Puedo matarlo como un dash? No tiene mucho daño Yo no tiene el quitarle el negro, si estuvo aspirada a nadie Sin necesidad de irte al quinto juego La dash attack, tienes toda la razón Así que piso otro y ya tenía 100. Yo secuestro a pilla y me morí en 4. Uy. Así que literal se le aventó. Sí, ya, ya. Lo intentaste secuestrar? La mames. No, pensé que se podía. No, pensé que se podía. Uy. Se puede seguir la partida. Uy, casi se mata. Se mató. Lo mató. 2 a 2. No, no, no. Lo dije mal. Gracias, quejad. No, sí se podía. Eso. No sacó más de pedo que sí se podía. Sí se podría. Sí, porque está todas aquí. Está bien chiquita, ¿sabes? Está bien chiquita, ¿sabes? A una merda y no se puede. Ivo. Ivo. Ya no hay vallos. Dos Warios. Es que Pichu no se ve, güey. Nada más Void saca Pichu. No, o sea, habla de que no se ve. Api. Ah, sí, sí lo vi. No me he visto. Ah, le ganó esa pelea de Japs. Y la ganó de Sterritly. Es que es como Wolf. Wolf también gana la pelea de Japs. ¿Será él la opción? ¿Otra vez? Usted no aprende, ¿verdad? Bueno, ya está un poquito más desesperado. Ya está un poquito más desesperado. ¿Vale? La acción es más rápida. Ten cuidado. Cuídate de ahí. Exacto. Ay, sí, los Bazaar están teniendo. No. Es que buen combo. 75 de daño. Ya le ganó ventaja a Sar. Muy guapero. Está chida, Yoshi. El Yoshi te piso feo. Ah, está chido. Sí. De hecho, el Yoshi desde las 3. ¿Qué va a pasar, eh? Va a llevar, ¿verdad? Solamente con 78 de daño. Y ya tiene un stock. Ah. Ya ves que está así. Exacto. ¿Cómo, cómo busca opciones en el Edge? Es que tiene como. Uy. Esa no es Silvrick. Se sintió alucinante. Sí, eh. Díganle, díganle a ese... A Ridley que él no es. Sí. Ya no sabe cómo regresar. Como que se bloqueó. Yo creo que está intentando mixearlo. Ahí está. No se muere. ¿Por qué disparó en lugar de aventarle el...? Uuuuh. ¿Cuánto daño? ¿Cuánto daño? Todo ese piche aquí. ¿Backer? ¿Oper? 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 Packer. Sí lo intentó. ¿Packer? ¡Packer! ¡Oh! Ya lo olviden. Esto está muy complicado ya. Pero puede darle la vuelta. Sí, pero... Tendrá que jugar fácil. Mejor que lo que pudo hacer Falco. Sí, todavía no puede hacer combate. Vimos hace ratito que pudo hacer combate. Un buen guimpeo a Falco y sí. ¡Oh! ¿Cómo sí le da? Y... Brian caminase ahí. ¡Oh, oh! De lo que estábamos hablando. ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo usan los lasers? ¡Uy! No maceó. Esto se ve prometedor. De hecho sí. El daño no está haciendo mucho daño y... Quizás que sí está metiendo nada. Bueno, ya. No me equivoco en medio. Creo que sí que es una entrada bastante buen daño. 78. 81. Ya recuperó la venta. ¿Qué? ¿Qué pasó? Creo que ya no llegaba. Pero... ¿Llega a Condelo? Creo que se rindió. Está hablando.